Bienvenidos amigos, vamos a ver por qué no se puede hablar en Fortnite y cómo ha solucionado este error. Si esto no te funciona tienes que tocar los ajustes del dispositivo porque entonces no sería cosa del Fortnite sino del propio ordenador. Entonces para ello lo único que tendríamos que hacer sería irnos aquí arriba a la derecha a nuestro perfil, nos iríamos aquí a configuración, que serían los ajustes de todavía el señor, seleccionaríamos aquí el apartado de sonido y tenemos que bajar donde tenemos el chat de bot. Aquí tenemos el apartado en el que tendríamos que dejarlo marcado como todo el mundo. Aquí podríamos poner que no lo tenemos activado, que solo nos escuchen nuestros amigos, amigos y compañeros para la pre-made o que nos escuche todo el mundo. Y luego tenemos aquí el método de chat de voz de micrófono activo, pulsar para hablar al que tendremos que asignar una tecla o silenciado. Estas dos opciones deberían estar o pulsar para hablar o micrófono activado y aquí o todo el mundo o amigos y compañeros dependiendo de la configuración que queráis. Si esto no os funciona tendríais que meteros en los ajustes de vuestro dispositivo, aquí en el apartado de la configuración de sonido y verificar que lo que viene siendo en la entrada de audio, aquí el micrófono os varía lo que viene siendo cuando habláis. Por ejemplo, si yo selecciono este micrófono que sería el mío, fijaros que cuando hablo pues sí que se ilumina, pero si tenéis seleccionado un micrófono que no es el que utilizáis de normal, por ejemplo este de aquí, fijaros que no se me oye bien, pues hay veces que no se me oye correctamente o este directamente pues como veis se me queda aquí bugueado. Entonces tendríais que seleccionar aquí el correcto, que para entrar en esto simplemente escribís aquí audio o sonido y listo. Cualquier duda me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.